El Defensor del Pueblo hizo un llamado al gobierno chileno para que se libere a los nueve detenidos bolivianos y se les dé un debido proceso. Queremos llamar a través de los medios de comunicación de Bolivia, llegar a las autoridades del hermano país de Chile, para que esta situación de los nueve bolivianos detenidos en el hermano país pueda ser restablecida, que puedan interceder las autoridades diplomáticas y políticas para que esto pueda ser resuelto por la vía de la objetividad, reparar el debido proceso, restablecer la libertad de los nueve detenidos. Esto es un hecho que podría haber sido resuelto por la forma directa, tenemos precedentes de ello, porque todo esto emerge de la lucha contra flagelos que son compromisos internacionales, como las formas de tráfico, el contrabando.